Estas peligrosas imágenes se han dado hasta en cuatro ocasiones en la plaza de Villa Cerrada. Seguramente subirán por la rampa y entonces no saben salir y bajan por donde pilla. Para evitar que los conductores despistados o desconocedores salgan por donde no deben de esta plaza, el ayuntamiento ha instalado estos maceteros en todas y cada una de las escaleras que dan acceso a la plaza de La Mancha. Para la mayoría de los vecinos es una solución parcial. Vale, pero ya te digo que lo malo es eso, que está ocupando, que nosotros tenemos que limpiar y tenemos una máquina que pasa por ahí y no la podemos pasar porque están los maceteros en medio. Creo que si estuviese más delimitado, que claramente, pues no sé, una barrera mucho más estrecha, ¿no? Como hay en los aeropuertos que tienes que forzosamente entrar por un carril estrecho. La Asociación de Vecinos del Barrio Centro-Villa Cerrada ya ha mantenido una reunión con el consistorio para reubicar de mejor forma a los maceteros. De momento y hasta que puedan llegar soluciones de más envergadura, estos maceteros se topan ya con los conductores más despistados. Contra sustos, información. Con el coche solo hay una entrada y una salida, que es por la parte del Don Gil o la del mercado, que es la rampa. Esta señalización también se ha colocado a prueba de despistes.